Alegría Llevo como bandera el arte de Andalucía Yo no conozco la pena, solo siento la alegría Si dicen que soy mariquita, yo les digo la corriente Lo que más me importa a mí, es que me aplaudan la gente Alegría, tan solo quiero alegría Pa' vivir de noche y día, las cosas maravillosas Alegría, repartiendo simpatía Porque si no me moriría, como la flor que se deshoja De tristeza yo lo llevo, y a mí lo mismo me da Lo que quiere es elegiría, que a todos ustedes entero Darla a toda mi amistad ¡Bien vato! ¡Viva tú! Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Guide Club Al palacio de las mariquitas Si ya era hora que las mariquitas tuviéramos un palacio 40 años corriendo delante del Jeep, ahí seamos arco No para, vamos Antes nos juntábamos en una esquina para hablar de trapito Venía el Jeep y decía, venga a las mises, arcoche Era demasiado, mi niña Y ahora, señoras y señores, vamos a seguir Ahora voy a cantar una canción muy bonita para todos ustedes Que se titula, El pañuelo de María ¡Un aplauso para las mariquitas! Del mismo color del cielo, María tiene un pañuelo Y cuando voy a por ella, siempre lo suele llevar Como a la mariposa, lo mueve muy orgullosa Y con el tapar su boca, cuando la voy a besar María, tira este pañuelo, porque a mi desvelo Y me das quebranto ¡Ay, María! Tira ya esta tela Dónde no la vea, que no te la aguanto María, vive ya María, dame la alegría de quitar tu día ¡Ay, queda usted detenido! ¿Pero María, qué haces tú aquí? Luego te cuento la novena ¡Ay, María! María, tira este pañuelo, va a ser la tabuela María, tira este pañuelo, María del Mar ¡Ay, María del Mar! Buenas noches Hasta mañana, sí Como a la mariposa, lo mueve muy orgullosa Y con el tapar su boca, cuando la voy a besar María, tira este pañuelo, porque a mi desvelo Y me das quebranto ¡Ay, María! Tira ya esta tela Dónde no la vea, que no te la aguanto María, bella María, dame la alegría de quitar tu día Esta tontería, porque vida mía me vas a trastornar ¡Ay, María! María, tira este pañuelo, va a ser la tabuela María del Mar Aunque ella se lo repita María no se lo quita Cubre con él su cabeza ¿Qué pasa? ¿Es que aquí no se sirve? Sí, señor Usted irá Tres intonis Cuando se pone a llorar María, tira este pañuelo, porque a mi desvelo Buenas noches, señor Eso de señores suena muy bien Porque por lo que veo esto está lleno de maricón Eso no es así ¿Qué van a tomar? Se dice beber Porque tomar viniendo de ti suena fatal Venga, trae tres cubatas María, tira este pañuelo, va a ser la tabuela María del Mar María, por este pañuelo, por este pañuelo Te voy a dejar Que te voy a dejar Que te voy a dejar Venas a nuestra voluntad Y hemos querido festejarlo Presentándoles una gran atracción Procedente del mejor club gay de Europa El Gay Club de Madrid Ante ustedes, señoras y señores ¡Elian! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!